todo el hoyo la guerrera así que avisar su no primero que el pírez saca lo que queda por la pista increíble es un grupo de pegaron gol 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 vele 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 es que no gol 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 de la Vallejo 26 minutos de este segundo tiempo se replicaba la fórmula que decía Alanceto de costado de Alex Solodiola guerrero no pudo ganarla rechazo en falso de Ángeles y al final es Pérez que deja la pelota viva cuando estaba el portero Pinto que quería reaccionar y parece Vélez, 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 Vélez que le añade nada más el ecuatoriano, el hombre del moretón, le da la alegría por ahora a Trujillo, tranquilidad para Mosquera, Lavallejo de Paolo Guerrero avanzando, gana 1-0, el gol a la apuesta total para ganar, hay que creer en guerra, el final Cabello, espera Mena, Mena al sexto, Medina a gol, GOOOOOL, Trujillo no, GOOOOOL, de la Universidad César Vallejo aquí en Trujillo, fiestas con el gorio, una pelota que cae Paolo Guerrero, la baja para Bayón, dejaron el espacio abierto en el lado izquierdo, Huancayo no había nadie, Ray Gómez retrocedía, Bayón se la tocó a Cabello, asiste a Mena y el colombiano aparece para añadirla, gana Vallejo 2-0, parece que todo está casi consumado, Paolo Guerrero seguirá en la Sudamericana y va rumbo a la fase de grupos, es el gol, apuesta total para dar, hay que creer en RP Penalty.